Hola, en este tutorial veréis como hacer corte láser multicapa en madera verás como crear capas, como modificar el diseño y tres formas de ensamblarlas muy fáciles para crear tres efectos diferentes y solo con dos capas de madera veréis que queda genial vamos a empezar aunque hay muchos programas yo uso este, Light Boom porque es sencillo de usar y muy intuitivo simplemente lo abres, te aparece esta hoja cuadriculada en este caso coges un diseño copias y pegas y a partir de ahí ya lo puedes editar, hacerlo más grande o más pequeño y como veis se crea una capa que es línea que sería para corte como veis lo puedes hacer más grande mirad ese botón que no se ha visto pero os lo voy a enseñar ese de las rayas lo que hace es que te hace el zoom y te centra tu dibujo ahí y luego lo puedes hacer más grande o más pequeño veis esa es la capa que tenemos que se ha creado como línea como digo es para corte podréis poner relleno que lo que haría es grabado y el relleno compensado yo de momento voy a usar línea porque lo que quiero es cortar simplemente y si le das al icono S que es una pantalla de ordenador ves la vista previa que ahí puedes ver donde empieza a cortar y si veis abajo el tiempo que va a tardar en hacerlo eso lo vamos a ver después con el más y el menos amplias o reduces el zoom que este tamaño solo es el que ves en la pantalla no el de la figura si quieres modificar la figura mira lo que te pasa veis entonces le damos a deshacer marcas toda la figura así y ahora damos botón derecho y agrupar y ahora sí podemos ampliar o reducir el tamaño de toda la figura que si veis arriba a la izquierda lo tenéis en milímetros esta ahora mismo serían 6 por 4,6 y ahora volvemos a dar al botón derecho y le damos a desagrupar para que veáis la otra opción y puedo modificar cada forma porque ahora sí me viene bien quiero modificar los adornos de dentro entonces voy a ir pulsando de uno en uno para hacer algún cambio por ejemplo ese círculo lo voy a hacer más grande y como quiero que sea igual el del lado izquierdo doy botón derecho duplicar y ahora tendría dos superpuestos uno encima de otro solo tengo que pulsar y arrastrar y así voy haciendo las figuras del mismo tamaño sigo haciendo algún cambio más por ejemplo esos círculos los voy a quitar esta la hago un poco más grande a mí estas son opciones que me parecen importantes agrupar, desagrupar y duplicar ese por ejemplo pues le voy a echar fuera para que no me moleste y una vez que tenga el otro acoplado pues si entra lo coloco y si no pues lo borro directamente me pongo encima lo que tenéis que tener cuidado es que no vaya muy cerca del borde entre línea y línea tiene que haber una separación para que no se unan los dos cortes y no se rompa entonces esa me sobra esa la voy a quitar una vez que la tienes puedes elegir toda dale botón derecho y agrupar para elegir el tamaño que quieras y poder mover toda la figura y cuando lo tengas vamos a crear la segunda capa botón derecho desagrupar y ahora vamos a elegir en la línea del borde esa de ahí poniéndonos encima que se queda el cursor con esa forma esa y vamos a hacerlo de antes duplicar botón derecho duplicar y ya tenemos dos arrastras y la pones al lado y ya tendríamos dos capas exactamente iguales de tamaño elegimos todo botón derecho agrupar y ya podemos modificar veis el tamaño que recordar que está en milímetros ahora solo tenemos que pulsar la vista previa y vamos a ver cuánto va a tardar nuestro láser en cortar esa figura un minuto 57 que yo para esta madera lo he puesto a 600 de velocidad y a 100 de potencia ya puedes encender la máquina en el menú láser donde pones coger despliegas y eliges el dispositivo para ajustar el láser a la madera la pones sobre la base y hay que ajustarlo con esa pestaña la bajas aflojas esos dos tornillos hasta que quede suelto el cabezal veis y ya pone los aprietas y muy importante levantas la pestaña esa es la distancia que tiene que tener hasta la madera ahora le damos a marco y mirar como el láser te muestra la superficie que va a grabar tú puedes poner la madera donde quieras colocarlo y volver a dar a marco veis ahí está un poco a la derecha pues lo mueves vuelves a dar y pruebas y cuando veas que lo tienes cuadrado pues simplemente le das a iniciar y se pone a hacer los cortes como he hecho un diseño muy sencillo que le he indicado que va de una sola vez pues él lo va a hacer como si fuera una figura y veis aquí podéis ver el tiempo el que lleva y el que queda veis que va optimizando el corte como cree mejor para tardar lo menos posible como veis es un diseño muy muy sencillo pero que luego el resultado queda genial a mi me ha gustado mucho además lo voy a colocar en casa una vez que termina la máquina se retira y ya puedes coger las las figuras desprenderlas de la base los trozos muy muy pequeños yo uso un alambre este que es de los del móvil y así me es más sencillo y ahora una vez que lo tenemos vamos a ver como decorarlo aunque incluso lo podéis dejar así pegándolo y ya está pero bueno yo le voy a dar le voy a dar color y os voy a enseñar tres formas que se me han ocurrido que yo creo que os van a gustar la primera es pintando la capa de abajo entera la podéis hacer de un color y luego mezclar para hacer una gama para que se quede más claro y más oscuro damos pegamento en la capa de arriba pegamos y ahora para que quede protegido damos otra capa de pegamento la segunda sería usando los recortes que hemos hecho para elevar la primera capa en vez de pegarla así pues la vamos a dejar así vamos a dar la vuelta a la primera capa a la de arriba y vamos a ir pegando los recortes de manera que no sobresalgan veis tienes que ponerlos suficientes como para que apoye de forma recta lo descomponer por los lados un poco y algo en el centro es suficiente ahora damos el pegamento y pegamos y mirar como además de verse la capa de abajo se ven las sombras que hace y queda un efecto muy chulo veis que es sencillo y mirar como queda y para la tercera vamos a usar también los recortes pegamos las dos capas espera que tire un poco yo estoy usando pegamento para madera cola blanca o cola de carpintero ahora vamos a colocarle recortes voy a extender un poco de pegamento así con un pincel voy impregnando los recortes y los vamos a usar para rellenar los huecos de manera que va a hacer un efecto que mirar como queda a mi este efecto me ha encantado de hecho al final se lo he puesto en todas incluso en la segunda que está elevada también he hecho lo mismo que ahora os la enseño porque puedes jugar con las formas y le da un efecto genial ahora solo tendríamos que darle una capa de pegamento y ya tendríamos listas las mariposas de corte láser multicapa ahora les voy a colocar una cinta de doble cara y las voy a colocar en la pared espero que te haya gustado te espero en el próximo tutorial que ya estoy preparando donde podrás ver el grabado mientras puedes ver este donde hice una lámpara usando el corte láser que me encantó gracias y hasta pronto